Acudieron a la enfermería escolar 60 alumnos con diversos síntomas provocados por la inhalación de un gas en el ambiente que se percibía desde temprana hora dentro de la secundaria federal 3, manifestó el subdirector Casildo Díaz Avellaneda. Como a las 8 de la mañana empezaron algunos alumnos a venir con la doctora, quejándose que le dolía la cabeza, ganas de vomitar, que tenían ganas de vomitar, algunos alumnos se vomitaron. Se hizo el llamado a protección civil y se desalojaron a los 780 alumnos con los que cuenta el centro de educación. Se implementaron las revisiones pertinentes sin encontrar las causas del incidente dentro del plantel, señaló el representante de la dependencia de emergencia, Ángel Gallardo. Lo que nos dijeron era que era interno, que era una fuga de gas interno, el olor. Pero resulta que al llegar aquí nosotros nos están diciendo que es un olor así picante, que podría ser algún ácido, pero la verdad no encontramos nada. Sin haber reporte de personas hospitalizadas, solo se implementó el plan de contingencia en la secundaria federal número 3 ubicada en la colonia Ampliación del Porvenir de Morelia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.